Y vamos a hacer un trencito atrás del exito, un trencito todos juntos Un trencito, vamos Un trencito, vamos todos juntos Y arriba, y como vence 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 Y arriba, bailando Y arriba va a ir listo Y como dice Quieto con el marito, sal arriba De un lado al otro Y arriba Esta noche vino conmigo Levanten los brazos Lo va a chistir, lo tiene un paso Pero levanten los brazos Lo va a chistir, lo tiene un paso Bailando Bailando, le quito Y arriba Las palmas Bailando, le quito Bailando Y si no tiene un sueguito Arriba Y no paro Y arriba Y arriba Y arriba Bailando con Alexita Y arriba Bailando con Alexita Y arriba Y arriba Alexa 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 ¡Y cómo le dice! ¡Y arriba las pernas! ¡Pero y mi Alexita! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Voy mirando! ¡Cantando! Inténtalo, si lo crees Inténtalo, me piensas rompes Inténtalo, yo solo soy de ti ¡No hay de equipo a todo! Inténtalo, si lo crees Inténtalo, me piensas rompes Inténtalo, si lo crees ¡No me piensas rompes! ¡Y arriba! ¡Voy mirando! ¡Y arriba! ¡Dónde está la barra de Alexita! ¡Y todos saltando! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Y vamos a bailar todos juntos! ¡Y arriba! ¡Voy mirando! Y arriba Saltando Y aquí a la fiesta de Alexita Saltando Y tres por la banda con Alexita Jují 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 Saltando y arriba Saltando Y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Y quiere escuchar el grupo de acá Y la, y la, y la, y la, y eh Y la, y la, y la, y eh Hola niña La, y la, y la, y eh Eso Ponen este aplauso para Alexita Y todos A ver, vamos a pasar Y todos a la voz de tres vamos a decir ¡Feliz día Alexita! A la una, a las dos y a las tres ¡Feliz día Alexita! Ponen este aplauso para Alexita Que el día de hoy ¿Cuántos años te está cumpliendo? Un añito Un añito Y ahora les voy a contar Que llegó el momento de Render la piñata Así que se van preparando La piñata va a caer para todos los lados ¿Ya? Y ustedes van a atraparnos ¿Sí? Vamos a la voz de tres A la una A las dos Y a las tres Papito A la una A la una A las dos Y a las tres A la una A la una A las dos Y a las tres Muy bien Con mucho cuidado chicos Hay piñata para todos Y se rompió la piñata Ya hemos trabajado en orden Hemos trabajado en orden Y todos hemos trabajado un poquito de la piñata Muy bien chicos Guardamos todos sus premios Guardamos todos sus premios de la piñata ¡Y quiero quitar las palmas de arriba! Cumpleaños feliz Qu samos a ti Cumpleaños feliz Qu samos a ti Que los cumplan felices Que los cumplan felices Que los cumplan felices Que arriba las palmas, que encima la trigo de la música Que arriba las palmas Porque Nuestra presidenta de China ¡Waah! 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 Muy bien, a la 1 de 3 Nuestra presidenta de China ¡Waah! 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 Gracias por ver el video.